¡Muy buenos días niños! ¡Buenos días! Ahora sí los saludo bien, acaban de ver que fuimos a una florería, no sé si recuerdan que ayer no, anteayer, en el vídeo de anteayer, porque ayer no les grabé vídeo, fui con Don Sin Rostro a comprar unos regalitos, ven que les dije que mi suegra había cumplido años, entonces el día de hoy vamos a ir a casa de mi suegra a llevarle sus regalitos, y ahorita pasé a comprarle unas flores, porque le digo a Don Sin Rostro, ese como que darle el catálogo así nada más, como así, pues como que no, ¿verdad? Y bueno, les digo que también compramos otros regalitos más, porque la próxima semana, sí, ¿verdad? Se celebra aquí en Japón el día de, pues de los adultos mayores o de los abuelitos, ¿no? ¿Kero no hi? ¿Así se dice? ¿Kero no hi, verdad? Entonces, pues nosotros hoy vamos pues a visitar a los suegros y vamos a llevarle los regalitos, porque la verdad que mi suegra, de verdad, a mí me han dado como no tienen ni idea, siempre, siempre, y a los niños igual, entonces, para retribuir un poquito también, ¿no? En agradecimiento de todo lo que ellos han hecho por nosotros también, así que bueno, a eso vamos a ir el día de hoy, oigan, ha hecho mucho calor estos últimos días, ¿verdad, papá? Sí, y Don Sin Rostro dice, es tu culpa, es tu culpa, porque tú dijiste que ya se había acabado el verano, y que, desde que llegaste puro frío, pero bueno, yo sí he disfrutado estos días, amigos, así soleados, y eso sí, ha hecho mucho calor, pero yo ya vengo aclimatada de Tuxpan, así que me hacen los mandados, el señor Sol, ahorita apenas son las 10 de la mañana, porque mi suegra nos invitó a comer, nosotros queríamos llevar un set de sushi, para comer todos juntos, pero mi suegra le dijo a Don Sin Rostro, no, 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 yo voy a cocinar, yo voy a cocinar, se vienen y acá comen y no compren nada, así que pues vamos a aceptar la invitación de mi suegra, y pues vamos a comer allá con ellos, así que pues vámonos y acompáñenlos. Oigan, hoy el cielo está azul, 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 ¿verdad papá? Se ve bonito, hoy se ve súper bonito. Yo tenía días que no veía el cielo así de hermoso. Oigan ya, ya vamos a llegar a casa de mi suegra, ya estamos cerca. Pues ya llegamos amigos, ya llegamos, voy a tratar de grabarles un poquito, pero no les prometo nada. Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? Ah, sí. 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 Eh, ah, sí. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. ¿Sí? Ah, sí. Ah, sí. No sé, no sé. Me sentí bien. Mase el pan. Me sentí bien. Me sentí bien. Ah, sí. Sí, es que aún no hay que alle. Siempre que venimos. Sí, sí. Nuestra Reich. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. ¡Gracias por ver el video! 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 Verlo en vivo ya es diferente, ¿no? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! adentro por eso me lo enseñaron sin rostro es que no sé cuál color escoger y yo le digo no me digas escogimos el blanco ya se ve bonito yo tengo la muñeca súper delgada entonces creo que sí me va a quedar que no me digas que no me digas que no me digas que no me digas tú me digas que buscan ahora otro que me Reporter cuén cuerpo mamá y me minesoda nada me prenez dejo no ganska de desmay ya синahah No te digo nada. No te dije nada. ¡Hala, mira! No, está bien. En primer lugar, papá a elegir este color de color es mejor. Mamá de elegir el negro. Pero yo he visto que, ¡Buenos gritos! Sí, no es gritos. Pero, de color blanco es mejor. No es solo esto. ¡Yuién! ¡No es igual que no es igual! Mira, es una buena idea. Gracias. Es muy bonito. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es la buena idea. Gracias. Ya vamos a cenar. Mi don sin rostro está preparando la mesa. Veanlo, es muy bueno. Es muy bueno. ¿Supo también? Es muy bueno. Es muy bueno. Este es el pollito sabor a curry que les dije. Huele bien rico. Bien, bien rico. Mamá, ¿verdad? Gracias. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Te amo. Te amo. Te amo mucho. ¿Cómo? Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Vamos a comer. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Sexto de la poja. Mira. Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Yo soy muy bueno. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho mucho. Me gusta mucho. Te amo. No se nos gusta mucho. Mi madre me dice. Me gusta mucho. Tiene de comer. Vamos a comer. ¿Qué es? Espero. ¿Qué es todo? ¿Cómo tenías? Tienes muy bueno. Fue muy bueno. Yo le meto los dedos porque me encanta. Esto es en Nidgeta. Sí. Nueveén. Es como que se puede vender en Internet. Es solo que se puede vender en el mercado. Así que si hay que vender en el país en el mundo, se puede vender en el Norte de Norte de Norte. Pero no se puede vender en el mercado. No importa si no se puede vender en el mercado. Y con esta salsa. Ah, después de comer. ¿Qué? No, no es el señor. Es un pueblo de la habitación. ¿Qué? ¡Mmm! 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 Ni platicamos por estar comiendo Me gusta más porque te dan el pollo completo, entonces viene la costilla la alita, la pierna por lo general en Japón no te lo dan así el pollo, siempre te dan o la o la alita, o la piernita o el muslo, o la pechuga pero así junto todo, no entonces a mi así me gusta. Oigan se nos ha pasado el día súper rápido, son las 7 y media de la noche, estábamos súper llenos porque ven que en casa de mi suegra comimos un montón, entonces acabamos de cenar yo no comía arroz porque la verdad ya estaba llena, pero el pollito estaba delicioso y todavía tenemos el pastel de cumpleaños que acá Ryusei anda desesperado por el pastel lleva una semana pidiendo pastel este niño. Opa Chanda, yo me desca Ay Tonsiroso se quedó dormido un rato, ya ya resucitó, dice le digo, pero ya párate, porque el ego dice si, ya estoy despierto y al minuto Oigan, un sin rostro me dice que saque las velas le digo, pues mira, aquí están le digo, que edad me pongo 27, 22, 26 o 25 papá dice ponte 52 no, 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 no pues son las únicas que hay amigos 27, no? no? no me dijiste? que me dijiste apenas? o nada más me lo dijiste porque era mi cumpleaños que me dijiste? que me dijiste? que me dijiste? que me dijiste? de que me veo entonces? de 27 no amigos? bueno, ahí si ya, 72 no, 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 no no, 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 no ay, tanjóhbis en qué idioma me van a cantar? en español? en inglés? en japonés? en español en español, primero en español ay, 3, 2, 1 ay 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 de tu cumpleaños, te las cantamos a ti, despierta mami, despierta, mira que te amaneció, ya los pajarinos cantan, la luna ya se metió, ya se metió, ya se metió, mamá, mamá, se conmigo. Ahora mamá, 1,2,3. ¿Y yo? 1,2,3. Le dice mordido, mordido y le dice ya va directamente, no, aquí en Japón no. En México están enormes los pasteles, esto es sagrado, amigos, y este es el más grande, ¿verdad, mamá? Este es pastel grande, amigos, como para cuantas personas. Aquí lo comen fresa. Sí, ya vamos a comer. Ya tiene tiempo que no comía pastel de Japón, entonces está más rico. Está dulcecito, pero no está tan dulce, por eso está rico. Antes no te gustaba la fresa, ¿verdad, José? ¿Ahora ya te gusta? Mi Andes quería mucho. No te gustaba. No te gustaba. No te gustaba. No te gustaba. Desde el miércoles ahora todos los días y vamos a comer pastel y vamos a comer pastel. ¿Yokas? 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 ¿Qué era, qué era lo que hacía del diario? Por eso, ¿verdad, mi amor? Oigan, pero ahora que subí los videos de México, Don Cienroso también dice, ¡Ah! ¡Sú, súper bien! Porque pues él no estuvo en México y no vio qué hacíamos nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Y en este video que se sale del día, en este video, probablemente antes de estar en la tarde, pero el video de los videos de Cienférito de Cienféros de Cienféros de Cienféros, pero en Instagram le hice un poco más. Pero en este video de hoy, me parece que me sorprendió. ¡Ayúdame! No te puede ver, me parece que me sorprendió. Bueno, la música y los que me gustaron de Cienféros, y todos los amigos que me gustaron muy bien. ¡Yulikas, me encantóis. Y, bueno, muy bien. Yurika México, ¿y qué hicieron? Y Yurika le dijo, no, pues que ya tengo muchos primos, dice, por eso está muy divertido. Yurika le dijo, no, 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 no. ¿Yurika ya quiere fiesta de quince años ahora sí, verdad? ¿verdad? Yurika va a practicar piano y canto porque ahí en sus 15 años va a tocar el piano y va a cantar en español ¿verdad Yuricha? ¿sí? ¿sí no? ¿no? ¿sí? ¿sí no? Pues bueno amigos, nos divertimos mucho el día de hoy también, pero ya mañana otra vez lunes amigos a comenzar la semana otra vez, de veras ¿cómo estás estudiante mi amor? ¿ya mejor verdad? Sí Yurika ya pero el martes va a ir a que le quiten el otro diente, ahorita como que ya este, como a ella no se le hizo como el coágulo de sangre así grande, entonces como que la está llevando mejor ¿verdad? No duele, solo un día, solo el primer día le quitar y ese tiene mucha sangre y mucha ropa, sí, le duele pero dos, tres, ahorita no, 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 nada, nada, ah pues que bueno ¿verdad mi amor? Así ya el martes va a ir dispuesta a que le saquen el otro, jajaja y bueno ahorita vamos a levantar aquí, son las 8 de la noche pero desde que llegué a Japón amigos me he estado durmiendo más temprano porque antes de irme a México siempre me desvelaba mucho y ahorita ya me propuse dormir temprano y ahorita nos vamos a dar un baño y a descansar ya amigos porque mañana comenzamos la semana otra vez, ya saben, la rutina. Oigan y ven que le entregue hoy los regalitos de México a mi suegra, pues le encantaron todos, me dio mucho gusto, sobre todo las blusitas bordadas, le encantaron, le gustaron mucho porque aquí en Japón sobre todo admiran todo lo que se hace a mano, lo he hecho a mano, tiene como más valor para ellos, entonces a mi suegra le encantó, le di el ese que era como para poner cosas calientes, también le encantó ese también y les regalé pues los tequilitas a mi cuñado, pues las camisas, todo les gustó, todo, todo, todo y los dulces pues esos si no los han probado ¿verdad? Ya después para la próxima que vaya a ver si los prueban y ya, le quiero preguntar a ver qué tal, qué le parecieron, si le gustaron o no. Ahorita todavía tengo dos bolsitas de regalo ahí porque Yurika no ha tenido taiko amigos, regresamos y pensamos que iba a tener taiko pero no porque siempre en verano hay varios festivales de taiko, Yurika pues no participó porque pues andábamos en México, entonces pasando el verano, como están muy ocupados pues se toman un mes como de descanso ¿no? Entonces ahorita hasta la semana que entra van a reanudar las prácticas del taiko y pues ya va a llevarse Yurika los regalitos y aparte tengo otros regalitos que le voy a dar a otra amiga japonesa pero no le ido a ver porque he estado un poquito ocupada la semana, a ver si esta semana ya voy a su casa a visitarla pero es que aparte ella trabaja entonces siempre tengo que ver a ver qué día y a qué hora, por lo general en las tardes es cuando está, pero he estado ocupada también con los niños porque a Ryusei hace poco lo llevé al dentista, lo tengo que llevar el lunes, ven que llevé a Yurika, luego tenía cita con el oftalmólogo, tuve cita en la escuela de Ryusei con su maestra para ver cómo va, tuve cita yo con mi dentista y bueno desde que llegué a Japón pues he estado de cita en cita ya saben y luego que llevando a Ryusei a sus clases de Kumon y que aquí y que allá, entonces por eso no he tenido tiempo amigos, ahora sí ya no me rinde casi los días, pero bueno me gusta estar ocupada porque así tengo menos tiempo estar, que mi mente viaje por otros lados ¿verdad? oigan y pues bueno ya mandé a los niños a bañarse ya, yo también me voy a alistar a bañarme y a descansar amigos porque aquí sí como abuelitos tempranito a la cama lo único que me gusta de estos días de calor es que puedo estar acá en el patio un rato amigos afuera porque los demás días como estaba lloviendo no se podía pero ahorita sí y ahorita en la noche ya refresca un poco, ayer no les grabamos vlog porque vino un amigo esposo de una amiga mía que ya se van a mudar de Japón entonces por eso vino a visitar ayer hicimos carnita asada allá afuera pero como tiene tiempo que no lo veíamos por eso tampoco les grabé video porque queríamos platicar pues de otras cosas ya saben ¿no? y bueno amigos ya hasta aquí vamos a despedir el video del día de hoy, muchas gracias por acompañarnos como siempre en un video más, ya saben que los queremos mucho, que les mandamos besitos enormes, se nos cuidan y nos vemos cuando papachan, dios jejeje ¿verdad? bye bye ¿nos vemos cuando papachan? para la próxima para la próxima ok bye bye またねー またねー またねー